Esa apuesta por el deporte como un instrumento capaz de hacer llegar a tantas y tantas partes de nuestra provincia oportunidades que de no ser por el deporte nunca hubiesen llegado, pues ven con la llegada de la Vuelta Ciclista a España una oportunidad fantástica de darse a conocer hacia el exterior. Y en este caso además con una singularidad que nos alegra y nos congratula desde la institución provincial, puesto que la Vuelta va a recorrer en sus últimos 25 kilómetros la carretera del Desierto de las Palmas, una carretera de titularidad provincial por la cual se hizo una apuesta cicloturista hace apenas unos meses y que de alguna forma verá vestirse de largo esa apuesta con la pasada del pelotón más internacional que circula por las carreteras españolas. Todo eso hace que sea absolutamente necesaria por convicción y por vocación la colaboración de la Diputación con el Ayuntamiento para poder organizar este evento y que al igual que la semana pasada hacíamos con el Campeonato de España de Atletismo, hoy sin duda vivimos un momento en el que la unión de dos instituciones hace posible que Castellón y toda la provincia puedan disfrutar de un evento deportivo de primer nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!